Hola mi gente linda, mi gente de toda Guatemala y por supuesto en todo el mundo. Que bueno, una vez más con ustedes en esta oportunidad, pues me da mucho gusto de poder compartir una vez más con ustedes. Pues en esta oportunidad yo me encuentro acá, buscando flor de isote. Seguramente ustedes han probado esto, como se prepara un buen tamalito a través de un flor de isote. Así que quédense con nosotros para ver cuáles son los procesos, qué es lo que se hace para preparar un buen tamalito a través de un flor de isote. Pues en esta oportunidad estoy viendo acá, flor de isote, pues yo quiero bajarlo. Para ello necesitamos algún lacito para poder llegar hacia arriba. Y yo ya tengo preparado mis lacitos, acá los tengo, acá tengo mis lazos. Entonces ya con esto ya puedo bajar mi flor de isote. Miren, ya tengo una. Me falta bajar unos cuantos más para ya poder arreglarlo. Bueno, yo creo que es lo suficiente. Esto es lo que yo encontré, pues voy a ir en la casa para ir a preparar esto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí nada, que vamos a usar cucharadien de los nája. Aquí pura mano, puro chapín. El chapín que se respeta, como el pongo en la mano. Felicioso amigos. ¡Gracias!